Hola y bienvenido a nuestro seminario web. Me alegra tenerle con nosotros hoy. Este seminario web trata sobre multiplataforma y un solo código para todos los dispositivos. ¿Qué significan exactamente estos términos con respecto a Omnis Studio? Pero antes de comenzar, obtengamos una breve descripción general del contenido de este seminario web. Entonces, ¿qué les voy a contar esta vez? En primer lugar, explicaré de modo general el significado de los términos multiplataforma y un solo código para todos los dispositivos y qué ventajas ofrecen estas funciones. A continuación, le diré qué plataformas admite Omnis Studio. Y por último, se lo mostraré todo mediante un ejemplo práctico. Entonces, ¿qué significa exactamente multiplataforma y un solo código para todos los dispositivos? El término multiplataforma se utiliza en el desarrollo de software para aplicaciones que se pueden utilizar en diferentes plataformas. Esto significa que estas aplicaciones están disponibles para más de un sistema operativo. Ejemplos de plataformas son macOS, Windows, Linux, iOS, Android y otras. El cruce entre plataformas es especialmente importante para atender a un mayor número de usuarios, ya que no estamos limitados a un sistema operativo y, por tanto, a un grupo de usuarios. Ahora, pasemos a un solo código para todos los dispositivos. De nuevo, ¿qué significa esto? Bueno, se explica más o menos por sí mismo, ¿no? Significa que el mismo código de aplicación puede ser ejecutado en varios dispositivos. Con respecto a Omnis Studio, esto significa que no tenemos que desarrollar diferentes librerías, códigos, aplicaciones, para conseguir una única aplicación ejecutable en diferentes plataformas. Tan solo necesitará desarrollar una única aplicación sin código específico de plataforma que podrá aportar a todas las plataformas soportadas por Omnis Studio. Las ventajas son evidentes. Ahorro de tiempo y recursos para el desarrollador. Llegar al mercado más rápido y ampliar el disponible para el despliegue de su aplicación. Plataformas soportadas por Omnis Studio. Hablemos un momento de esto. ¿Qué plataformas admite Omnis Studio? Para los ordenadores de tipo escritorio, se admiten tanto Windows como Mac OS. Para servidores se admiten Windows y Mac OS, además de Linux. Omnis también ofrece un contenedor que le permite crear aplicaciones móviles tanto para iOS como para Android. Además de la tecnología Omnis Studio Web Client, que da soporte a todos los navegadores modernos independientemente del sistema operativo. Y el entorno de desarrollo está actualmente disponible para Windows y Mac OS. Mediante un ejemplo les mostraré lo fácil que resulta crear una aplicación multiplataforma con Omnis Studio. Así que les voy a mostrar un ejemplo práctico. Lo cual tiene sentido, ¿no? Para ello, adaptaremos los Layout Breakpoints, puntos de ruptura en el diseño, de la librería que ya usamos en el seminario de introducción. No se preocupe si no está familiarizado con esta librería. No hay problema. No obstante, si está interesado en saber cómo la cree, solo eche un vistazo a nuestro seminario web de introducción. Después, probaremos la aplicación en diferentes plataformas, incluido iOS. ¡Vamos a ello! Bien, comencemos. Ya abrí Omnis Studio y la librería Webinar.lbs de nuestro seminario web anterior. Primero, ajustaremos el diseño y los llamados Layout Breakpoints de los Remote Forms. Para hacer esto, abriré el Remote Form que quiero editar. En este caso, quiero editar el formulario JSLN Put. Para ello, hago doble clic en el formulario JSLN Put. Ahora podemos ver el formulario, pero con el diseño para 768, de modo que podemos ver el aspecto que tendrá el formulario cuando el usuario disponga de un ancho de ventana de más de 768 píxeles. Podemos ver esto en la barra encima del formulario. Aquí vemos todos los Layout Breakpoints que existen para el formulario. Un Layout Breakpoint marca el punto a lo ancho de la ventana en el que el diseño del formulario cambia o puede cambiar su apariencia. El trasfondo de estos Layout Breakpoints es el siguiente. Hay muchos tamaños diferentes de monitores, pantallas y dispositivos. Por ejemplo, un teléfono móvil y un ordenador de escritorio. Además, el usuario puede cambiar el tamaño de la ventana del navegador tan ancho o estrecho como quiera. Para que el contenido siempre sea claramente visible, es para lo que se han diseñado los llamados Layout Breakpoints, con los que es posible crear diferentes diseños para cada tamaño de pantalla. De forma predeterminada, cada Remote Form muestra dos Layout Breakpoints ya definidos, a saber, el 320 y el 768. El punto de interrupción 320 está pensado para un teléfono móvil y el 768 para un ordenador de escritorio. Pulsando sobre el símbolo Más, situado a la izquierda de la barra, podré agregar otro punto de interrupción. En este ejemplo, crearé uno con un ancho de más de 1024 píxeles. Así que ahora ingreso 1024 aquí y presiono OK. También es posible modificar un Layout Breakpoint existente haciendo doble clic en el número de la barra o arrastrando la pestaña. Así que lo pondré nuevamente en 768 por ahora. Para asegurarme de que podamos ver la diferencia entre los Layout Breakpoint, modificaré sus respectivos diseños manualmente. Aquí, en el punto de interrupción 768, puedo colocar los objetos uno al lado del otro porque el usuario dispone de una ventana amplia, por lo que hay suficiente espacio para los objetos uno al lado del otro. En el punto de interrupción 1024 hay aún más espacio, por lo que puedo dejar algo más de espacio entre los dos objetos. Y para el punto de interrupción 320, puedo dejar los objetos uno encima del otro porque el usuario apenas tiene espacio para este ancho. Ahora probemos esto. Para ello, como seguramente ya sabe, usamos la combinación de teclas Comando más T o en Windows Control más T. Si ahora arrastro la ventana del navegador para hacerla más pequeña o más grande, vemos que el navegador cambia su contenido según los diferentes Layout Breakpoint. Además de los Layout Breakpoints, existe otra opción para conseguir que la forma de un objeto reaccione según sea el tamaño de la ventana. Estos son los llamados Edge Floats. Antes de contarles más sobre los Edge Floats, regresemos al editor de diseños y echemos un vistazo más de cerca. Para asignar una propiedad Edge Float a un objeto, primero debo seleccionar el objeto deseado, en este caso, el botón. Ahora necesito ir al Property Manager o Administrador de Propiedades y desde aquí a la pestaña Appearance o Apariencia en la parte superior. Aquí podemos ver la propiedad Edge Float. Actualmente está seleccionado Kev Known, pero vamos a cambiar eso. Para ello, necesito desplegar la lista a fin de elegir un nuevo valor. No explicaré todos los que se enumeran aquí, sino solo algunos. Es importante tener en cuenta que los Edge Floats solo son válidos para el diseño que estamos editando ahora, el de 768. Ahora asigno el valor KevLeftRight al botón y el valor KevTopBottom para el objeto EditControl. Ahora necesito modificar los Edge Floats también para el diseño 1024. Para hacer esto, simplemente hago clic en la pestaña 1024 en la barra. Aquí puedo asignar el valor KevRight al botón y KevBottom para el objeto EditControl. Ahora probemos el formulario. Ya podemos ver cómo se comportan los controles. En el diseño 768, los objetos se mueven según el tamaño de la ventana. Estos son los controles Edge Float, KevLeftRight y KevTopBottom. Y en el diseño 1024, el tamaño de los objetos cambia según el tamaño de la ventana. Estas son las especificaciones KevRight y KevBottom. ¡Muy bien hecho! Acabamos de hacer que esta aplicación responda. Y la app ya está lista para multiplataforma. Solo tenemos que activarla. ¡Ah, espera un minuto! No es necesario porque la aplicación es multiplataforma desde el principio. Bien, entonces echemos un vistazo a la aplicación desde un ordenador Windows. Para iniciar la aplicación en el navegador, solo necesito ingresar la dirección donde reside, el puerto apropiado y los detalles del formulario. Entonces, con Windows también funciona. También tengo la librería aquí, en Windows. Puedo abrirla con Omnis Studio aquí mismo. ¡Tachán! ¡Tachán! Ahí está nuestra librería y puedo testar nuestro formulario aquí, tal y como lo hacía en Mac, sin tener que cambiar nada. Y finalmente echemos un vistazo al formulario en mi teléfono móvil. Para hacer esto, cargué la librería que modificamos en mi iPhone usando el contenedor Omnis. No explicaré los detalles del proceso en este seminario web. Si desea obtener más información sobre los contenedores, consulte la nota técnica utilizando el enlace que se muestra aquí. Entonces, lo abriré. ¡Listo! Aquí está nuestra aplicación. En este caso, mostraré el formulario JSLN Put. Alternativamente, podemos usar el navegador del teléfono móvil o usar la aplicación Omnis Apps Manager para acceder a la aplicación web. Sin embargo, quería mostrársela como una aplicación móvil independiente, lo cual creo que es más interesante. Hemos creado nuestra propia aplicación móvil. Entonces, hemos aprendido lo que significan multiplataforma y un solo código para todos los dispositivos con respecto a Omnis Studio. Examinamos los layout breakpoints y hablamos brevemente sobre la propiedad Edge Float. Observamos el comportamiento de nuestra librería de seminarios web en varios dispositivos, incluido un teléfono móvil. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, multiplataforma y un solo código para todos los dispositivos ahorran tiempo y recursos a los desarrolladores. Ahorrar tiempo es fantástico, pero también significa que puedo llevar mi aplicación al mercado más rápido. Y al dirigirme a varios grupos de usuarios gracias al soporte multiplataforma, claramente tengo mayor mercado potencial. Y el mantenimiento de mi aplicación es mucho más fácil, porque no tengo que editar varias librerías, solo una. No sé ustedes, pero yo me muero por hacer mi propia aplicación. Me alegro de que lo hayan logrado. ¡Hasta la próxima!